Podemos preguntaros qué tal está José Fernando. Está muy bien, está muy bien. Estuve el domingo... Bueno, vamos todos los fines de semana, ¿no? Y está muy tranquilo, muy bien, muy bien. ¿El acta todavía no se sabe? ¿No os han dicho nada? No, 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 de momento no. De momento no se sabe, pero él está muy bien, que es lo importante. Muy tranquilo y, bueno, trabajando y haciendo cosas en beneficio de su futuro, ¿no? Gracias.